¿Quieres empezar a hablar frente a cámaras con seguridad y confianza, pero hay algo que te detiene? Luego de haber realizado decenas de programaciones neurolingüísticas, a mis clientes he notado que la gente le da pavor hablar frente a cámaras porque tiene algo que los bloquea, que todavía les molesta aún si sucedió hace muchos años atrás. La programación neurolingüística es perfecta para eliminar traumas, miedos, mejora la comunicación efectiva, desarticula complejos, desarrolla la creatividad y dejas de procrastinar si así lo deseas. A través de 8 sesiones virtuales de una hora cada una, en la comodidad de su casa, sin importar su ubicación geográfica, usted logrará con nuestra ayuda a seleccionar un tema relevante para su audiencia, crear un guión interesante, prepararte para tener una grabación con buena iluminación, audio, video, grabarte frente a cámaras bajo nuestra guía. Finalmente con el video grabado por vos, nosotros lo editaremos para que lo publiques en tus redes sociales. ¿Pensaste alguna vez que iba a ser tan fácil grabar? No, fue lo mejor que pude haber hecho. Fue algo que, loco para mí, pero lo hice y me sentí, ay no tengo palabras, pero me siento feliz, me siento feliz y te lo quiero agradecer siempre, siempre, siempre y gracias a tu ayuda pues lo pude lograr. Si deseas más información de nuestros coachings de grabación y agendar una cita para así conocer su caso, abajo encontrará un botón rojo, dale clic, seleccione la fecha y la hora que mejor le convenga y nosotros estaremos ahí. Estamos listos para ayudar a su empresa a salir adelante y ejecutar estas exitosas estrategias que miles de empresas mundialmente ya están ejecutando y cosechando sus frutos. Que tengas un gran día, una gran vida, éxitos y tu camino. Gracias.